Se busca ubicar al turismo como impulsor económico. México, destino turístico más visitado, dice Enrique Peña Nieto. Alerta amarilla por Frente Frío número 34. Se inaugura el aeropuerto de Palenque. ¿Qué tal? Bienvenidos a TVO Noticias del Momento. Qué gusto saludarlos desde la ciudad capital, Tuxla Gutiérrez, en este jueves 13 de febrero del 2014. Ya, Carlos César, muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, Silvia, muy buenos días a todos. Un placer saludarlos. Tenemos mucha información, invitamos a que se quede para estar bien informados. Y para empezar, aquí en la capital tenemos un monumento, un parque que se hizo prácticamente en el 2010 con conmemoración a la independencia de México y este es el Parque Bicentenario. El Parque Bicentenario, antes conocido como Parque Morelos y Parque de la Solidaridad, se ubica entre la primera y segunda sur poniente de la ciudad. El sitio cuenta con una explanada frente al monumento que conmemora la anexión chiapaneca a México en 1824. Monumento para rendir honores a la bandera, en la parte baja cuenta con áreas verdes y juegos infantiles, frente de luces y un restaurante. Su más reciente remodelación cumple la función de festejar el Centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la Independencia de México. De ahí su nuevo nombre. Es importante notar que en el 2010 fue el año en que varios países latinoamericanos celebraron dos siglos de libertad. Por ello, la presencia de este nuevo estilo de parques es visible en varias partes del continente, siendo uno de ellos Argentina. La corrupción del sabinismo, el Parque Bicentenario, conocido como Parque Morelos, donde también hubo una serie de problemas en la construcción, porque las diferentes empresas dedicadas al acarreo de materiales para la construcción se peleaban el derecho de participar en la obra, hasta la dirigente de la CTM que la enviaron desde el Distrito Federal andaba involucrada, se liberaron algunas órdenes de prevención, fueron detenidos algunos líderes, pero ahí está, invertida en el Parque Morelos, esta cantidad económica millonaria que se hizo, aunque dicen que fue una corrupción en su construcción. Yo me quedo con lo del Parque Morelos, lo que me recuerda mucho a los taquitos morelos en esa obra. En otra información, Chiapas caminó, camino más o menos dicho, a exportación de leche. Productores pecuarios consideran que mientras se conserve el estatus sanitario, se puede aspirar a producir leche de exportación, siempre y cuando se cumpla con los estándares internacionales, ya que en Chiapas se produce actualmente más de un millón de litros de leche al día, de los cuales el 80% son convertidos en quesos. Wenceslao Camacho Pimienta, presidente de la Unión Ganadera de Chiapas, con respecto a tendencias internacionales para ingresar al producto lácteo de Chiapas en el corredor comercial Asia-Pacífico, dijo que durante mucho tiempo este ha sido un deseo de cada uno de los agremiados a las uniones ganaderas del centro, norte, costa y la ejidal en la entidad. Se comentó que además del estatus sanitario, también haría falta contar con equipos como refrigeradores y maquinaria adecuada para garantizar el manejo de la producción láctea en la entidad. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder. En otra información, buscan reducir incendios y emisiones en este 2014. Cerca de 20 mil hectáreas resultaron siniestradas en el 2013 en Chiapas, la mayor parte en terrenos destinados a la actividad agrícola y ganadera, saldo que ha despertado en las autoridades estatales el interés de generar políticas públicas para combatir la deforestación de los ecosistemas naturales por incendios y cambio de uso de suelo. Con la devastación anual de superficie herbolada y áreas agropecuarias, además del cambio de uso de suelo, autoridades estatales en coordinación con instituciones educativas conforman el Programa Estatal de Cambio Climático, documento rector que ayudaría en la reducción de las emisiones, principalmente con acciones en los sectores forestales, agropecuario, transportes, turismo y energía. Las particularidades de los recursos forestales de Chiapas obligan a diseñar un plan efectivo para abatir la dilapidación y explotación de sus reservas, reconociendo también que las principales afectaciones por incendios impactan tierras de uso agrícola y ganadero. Las particularidades de los recursos forestales de Chiapas obligan a diseñar un plan efectivo para abatir la dilapidación y explotación de sus reservas, reconociendo también que las principales afectaciones por incendios impactan tierras de uso agrícola y ganadero. Por todo esto, el Gobierno Estatal ejecuta un programa sustentable para la conservación, en el que intervienen organismos civiles, instituciones, universidades, con el objetivo de generar desarrollo social y económico en el Estado, sin deterioro ambiental. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. Fíjese que vamos en el tercer capítulo de esta telenovela que están construyendo, que pues es casos de la vida real que sucedieron en los ochentas y los noventas en el país. Recuerda que aquí le comentamos la entrevista que el periódico universal le hizo al expresidente Carlos Salinas de Gortari, luego contesta Manuel Camacho Solís y hoy contesta Carlos Salinas de Gortari. Dice Carlos Salinas a través de una carta que, entre otras cosas, Manuel Camacho Solís, siendo regente del Distrito Federal, ofreció garantías a la familia Salinas a cambio de la candidatura presidencial. Y le saca los trapitos al sol de los cinco cargos que tuvo en el gobierno salinista, y las negociaciones que hizo con millonarios del Distrito Federal, a los que ahora les llama oligárquicos, y los grandes negocios que hizo como siendo regente del Distrito Federal, que hoy quiere salir como un flamante izquierdoso Manuel Camacho Solís. Así que, el tercer capítulo de esta contienda, no sabemos a cuántos rounds, hablando literalmente de box, se van a echar Manuel Camacho Solís y Carlos Salinas de Gortari, sacándose sus trapitos al sol. En otra información, crean alianza para revertir cambio climático en la entidad. Asociaciones de silvicultores, académicos, organizaciones no gubernamentales e instituciones acordaron sumar esfuerzos con el objetivo de promover y fortalecer la política forestal en Chiapas, una de las actividades con mayor potencial por la vocación sustentable y los recursos naturales que posee. Productores organizados calificaron como preocupante la situación que impera en Chiapas en materia de medio ambiente, pues ha generado la desafortunada pérdida de al menos 1.2 millones de hectáreas en los últimos años, como consecuencia de carentes políticas para detener el cambio climático y uso de suelo. En consecuencia, desde el 2013, los productores, organizaciones ambientales y asociaciones de la sociedad civil pusieron en marcha el proceso para realizar en el 2014 el primer Congreso Estatal de Manejo Forestal ante el Cambio Climático, mismo que se realizará el próximo 21 y 22 de marzo en esta capital, con el propósito de conocer y recoger las demandas más sensibles de los productores de las comunidades, así como delinear propuestas tangibles ante los efectos drásticos que ha provocado una errónea política forestal. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. El día de mañana ya es 14 de febrero y seguramente muchos puestos ya están preparándose para hacer sus ventas con muchos accesorios al respecto de la fecha. Y el que sigue haciendo las suyas es el ambulantaje en la capital de Tuxtla Gutiérrez que también sigue generando bajas ventas para otros comercios ya establecidos. Hasta un 20% bajan las ventas en el comercio organizado tuxtleco ante la presencia de los productos de importación, pero sobre todo aquellos donde sus vendedores ambulantes no pagan ningún impuesto a las autoridades competentes, dicen directivos de la Canaco Servitur en esta ciudad capital. Manuel Ernesto Ramos Martínez, titular del comercio organizado en la capital chiapaneca, dijo que no solamente son los cigarros de dudosa procedencia, lo que daña el comercio formal o establecido, sino también el llamado contrabando de mercancías diversas y que se pueden localizar en cualquier parte de la ciudad. Ante la recorrencia en los flujos de vendedores ambulantes, señaló que se siguen buscando alternativas, no solo para quedarse en su retiro y limpieza de las zonas del centro tuxtleco, sino también para encontrar estrategias que permitan el ordenamiento del principal cuadro urbano. Para TVO Noticias, en el momento de cuarto poder, Sergio Granda. Deben regularse los negocios de giros negros existentes en la entidad. Aunque es acertada la nueva reforma avalada por el Congreso local y los ayuntamientos del Estado, que prohíbe la emisión de nuevas licencias para giros negros, deben regularse los que ya están operando. Así lo dijo María Eugenia Pérez Fernández, vicepresidenta regional sur de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur. Comentó que con los cambios a la Constitución local se ha tomado un paso importante para erradicar la trata de personas, la pornografía y el trabajo infantil en la entidad. Por ello pidió a las autoridades estatales y municipales realicen un trabajo coordinado a fin de establecer mecanismos para que los establecimientos dedicados a este giro no incurran en esos delitos. Destacó que es de vital importancia realizar una regulación sanitaria en este tipo de establecimientos, así como mantener un control de las personas que laboran en ellos, mejorar las condiciones al interior de los negocios, incrementar el número de elementos policíacos para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los consumidores. Mencionó que los riesgos que se corren al no establecer mecanismos de control es el incremento de negocios ilícitos, comúnmente denominados clandestinos, en los que lamentablemente sí se ofrece a los clientes prostitución fuera de la ley y en lugares no permitidos. Los municipios chapanecos deben comercializar los terrenos que se encuentran en las zonas de tolerancia, atraer inversionistas y establecer lugares con las condiciones reglamentadas para este tipo de giros, así como los dueños están obligados por ley a brindar a sus trabajadores prestaciones laborales, comentó Pérez Fernández. Para TVO, noticia al momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Y tome sus precauciones porque a partir de hoy y principalmente el día de mañana tanto flores individuales como hechas en arreglos aumentarán su costo hasta en un 80%. Los arreglos florales hoy y mañana registrarán un aumento de entre el 50 y 80% por el Día del Amor y la Amistad que se celebra cada 14 de febrero, esto según algunos vendedores del mercado 20 de noviembre de la capital chiapaneca, mejor conocido como el mercado de las flores. Rosas, alcatraces, tulipanes, orquídeas, girasoles, gerberas, entre las más solicitadas y la mezcla entre estas complementan este tipo de detalles, los cuales continúan estando en la preferencia de la población femenina. Realizando un recorrido por los establecimientos de dicho mercado que se dedican a la venta de estos artículos, los tenderos se rehusaron a declarar acerca de los precios que se manejarán durante esta celebración. Sin embargo, Raúl N. reveló que esta negativa se debe a que los comerciantes subirán los costos de las flores y los arreglos florales. No quieren hablar porque ellos mismos son conscientes que no respetarán los precios que hasta el momento ofrecen al público en general, dijo. También destacó que los precios se incrementarán entre un 50 y 80 por ciento, por ejemplo, si una rosa hoy cuesta 10 pesos, mañana estará a la venta hasta en 18, mientras que un arreglo de rosas con tulipanes y flores de follaje, cuyo costo actual es de 150 pesos, mañana valdrá 250. Para TVO, Noticias Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. ¿Y la Profeco, como siempre, durmiendo el sueño de los justos? ¿O a la mujer que incluyéndose con los comerciantes que se dedican a este tipo de negocios? En cada etapa, acuérdense que son diferentes pachangas que tenemos en el año y son diferentes también los obsequios que se otorgan. En otra información se busca ubicar al turismo como impulso económico. Integrantes del Grupo Estratégico de Turismo en la capital chiapaneca aseguran que todo lo que sea infraestructura y mejoramiento en las comunicaciones aéreas, portuarias y terrestres, como lo es el nuevo Aeropuerto Internacional de Palenque, abrirán nuevas posibilidades de desarrollo comercial, pero sobre todo detonarán la vocación del turismo en la entidad. Adán Ángel Coutinho, vicepresidente de la Canaco Servitur, dijo que todo lo que sea infraestructura es indudable que representa potenciar el desarrollo de muchas regiones del país, como pueden ocurrir ahora con el destino turístico de Palenque en la entidad. Ahora el tema, señaló, será lograr que se den los vuelos, así como la operación aeroportuaria requerida, para así poder fortalecer la actividad turística no sólo de la región norte de Chiapas, sino de la entidad en general. Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, Sergio Granda. Y sobre este mismo tema, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dice que el país, México, es uno de los destinos turísticos más visitados. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México es hoy el décimo tercer destino turístico más importante del mundo, con 23.7 millones de visitas. Al inaugurar el aeropuerto de Palenque, citó que el año pasado, esas visitas dejaron una derrama de 13.819 millones de dólares, un incremento de 9% respecto a 2012. El turismo es una de las actividades económicas que dará una mayor proyección al país, pero además permitirá generar condiciones de mayor bienestar para los mexicanos, por lo que una de las estrategias que sigue su gobierno es consolidar los destinos turísticos nacionales y la creación de infraestructura para mayor conectividad a distintos puntos turísticos, como en este caso el aeropuerto de Palenque, en el que se invirtieron más de 1.269 millones de pesos. El presidente Peña Nieto adelantó que su administración tiene varios de los proyectos en materia aeroportuaria, el aeropuerto del Istmo de Oaxaca, el parque industrial aeropuerto en Zacatecas, la modernización del aeropuerto de Chetumal, así como el de carga en Nuevo Laredo. También, la modernización del aeropuerto en el lencero en Jalapa, Veracruz, la construcción del centro logístico y distribución de Valladolid para aprovechar el aeropuerto internacional de Chichén Itzá y la rehabilitación y modernización del de Atlangatepec, en Tlaxcala, entre otros. Con información oficial, para TVN Noticias, el momento de cuarto poder, Francisco Ochanorá. Hace bien el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, dice que negó que con ello, pues prácticamente al presentar, dice la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa negó que con ello regrese a la política y aseguró que respeta los programas de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto e hizo votos porque tenga éxitos en su administración. Antes de la cena en la que presentó su fundación, el exmandatario habló ante el representante de medios de comunicación para asegurar que este hecho no representa su regreso a la política, pues el único entorno que tiene es para hoy mismo a Boston, Estados Unidos, o sea, retornar a Estados Unidos, donde continúa su estancia académica en la Universidad de Harvard. Así que él sigue como maestro en Harvard, no quiere regresar ni al PAN ni a la política nacional. Negó también tener, dice, intervención en el proceso interno de acción nacional, quien este año va a llevar a cabo su elección de dirigencia y donde se andan de las greñas como que se fuera a mercado. Hace bien el expresidente Felipe Calderón dedicarse a otras cosas, ya tuvo su momento seis años y no andan siendo protagónicos y ajustando cuentas como lo están haciendo Carlos Salinas y Manuel Camacho Solís por el protagonismo que les gana a ambos. Se inaugura el aeropuerto de Palenque. En su quinta visita a Chiapas, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el gobernador Manuel Velasco Cuello, inauguraron el aeropuerto internacional de Palenque, una obra de infraestructura que crecerá o creará, mejor dicho, más empleos y generará mayor prestación de servicios turísticos en la entidad. En el evento, el mandatario federal destacó su alianza con el gobernador de Chiapas y subrayó que su administración continuará acompañando el esfuerzo de los chiapanecos en la realización de mayores obras de infraestructura. Durante el evento, el presidente Peña Nieto anunció una inversión de más de 10 mil millones de pesos para la construcción de la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas, obra que aumentará la conectividad y desarrollo de esta región de Chiapas. Y a causa del Frente Frío número 34, ya hay alerta amarilla en la entidad. Derivado del ingreso del Frente Frío número 34 a territorio chiapaneco, se activó la alerta amarilla de manera preventiva en dos regiones del estado, donde se prevén precipitaciones de ligeras o muy fuertes y considerable disminución en los valores de la temperatura, así lo dio a conocer el Sistema Estatal de Protección Civil. Las regiones en alerta preventiva por precipitaciones muy fuertes de entre 50 y 70 milímetros son norte y mezcalapa. El organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua reveló que este sistema frontal se desplazará desde el suroeste del Golfo de México hasta la península de Yucatán, avanzando sobre los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Según el Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez, las condiciones para hoy serán de cielo despejado durante la mañana, con formación de nublados a partir del mediodía y la tarde, así como precipitaciones durante la noche y madrugada principalmente. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. El caballo llega mi compañero Amir Hernández. Amir, buenos días, adelante. ¿Qué tienes? Bueno. Iber, muy buenos días. Buenos días. Para informarte el reporte de esta mañanita. De esta mañanita, Carlos, la capital de Estusla Gutiérrez se registra intenso, intenso embotellamientos, lo que es en la arteria principal de Estusla Gutiérrez, es decir, lo que es la carretera Panamericana, el Boulevard Belisario Dominguez, Avenida Central y el Boulevard Ángel Albino Corso, Carlos, en ambos sentidos, pues es un caos vehicular, Carlos, que empezó a intensificarse desde las 7 de la mañana, Carlos, todo el mundo va volando, va conduciendo con exceso de velocidad, van colocándose delante de los, de uno de otro vehículo, provocando levantamiento de manos, Carlos, ahí haciendo la señal de... Del 10 de mayo. Carlos. Los cortes de manga. Sí, así es, Carlos. El, el, es el, es el, el, ya lo hemos manejado, lo hemos dicho aquí, Carlos, hay que salir con mucha anticipación, el caos es intenso, esto se incrementa por algunas obras que están realizando las autoridades gubernamentales, pero, pese a ello, Carlos, no se han registrado accidentes en gran escala, sino en, hay un número menor en este momento, Carlos, de, desde la madrugada hasta ahorita, Carlos, únicamente se ha registrado el siguiente accidente en el libramiento sur, en las mediciones de la Antorcha, un, un suru, conocido por un hombre, circulaba en el sentido de poniente a oriente, es decir, hacia la 11 de poniente, Carlos, y en el, en lo que es la intersección, salió una, una camioneta, el, el conductor del sur lo se espantó y circuló, manobró hacia el lado izquierdo, pegando la llanta izquierda delantera en la guarnición y dio varias vueltas sin que se haya registrado a una persona lesionada, pero mientras este vehículo ha dado vueltas, una camioneta de, una empresa galletera, Carlos, se incrustó en el, levemente, en el suru, provocando, pues, que llegaran al lugar de los hechos, eh, agentes de tránsito para deslindar responsabilidades, pero esto, esto, esto ocurrió, Carlos, esto ocurrió aproximadamente a las, eh, ocho, ocho y media de la mañana aproximadamente, provocando intenso caos vehicular, que hasta el momento se está viviendo en esa zona de la capital chapaneca, estamos hablando en el sentido de poniente a oriente, Carlos. Eh, hasta el, en el lugar se encuentra una, una grúa, preparándose, pues, para mover las unidades, eh, sin embargo, es notable, es evidente, el intenso caos vehicular, así que se recomienda, pues, eh, si quieres sufrir tantito, pero no mucho, pues, a conducir, eh, hacia el boulevard Belisario Domínguez, o esperar ahí, a vuelta de rueda, Carlos, mientras, este, termina la logística, la logística de las autoridades de tránsito, para liberar totalmente esa, esa importante vía rápida Tuxla Gutiérrez, y, eh, anoche, Carlos, anoche, anoche, muy, muy noche, en la capital de Tuxla Gutiérrez, pues, lamentablemente, una transeúnte más, es víctima de atropellamiento, estamos hablando, eh, que, eh, aproximadamente a las diez de la noche, eh, una, una dama que cruzaba libramiento norte, en el carril de alta, fue investida por un vehículo, eh, estamos hablando de, frente a la colonia Los Manguitos, o donde se encuentra el, el estadio también, Víctor Manuel Reina, en esa, a esa altura, una, una dama fue atropellada, lamentablemente, Carlos, la señora fue, fue determinada, muy, eh, muy grave, en estado de salud, muy grave, al hospital, eh, con, eh, fractura cranoencefálica, y la mano derecha, eh, fracturada, Carlos, esto es muy lamentable, y también, eh, el, lo que se puede comentar también, Carlos, es que existe, existe todavía, persiste el, los cierres y cortes a la circulación, así que mucha precaución, tome usted sus precauciones, eh, hay mucho caos vial en este momento, en la segunda oriente, entre primera y segunda norte, quinta norte, entre octava y once poniente, la quinta, quinta norte, entre quince y diecisiete poniente, la novena sur, entre octava y tres oriente, la novena sur, entre quince oriente, y calzada Samuel León Brindis, la once oriente, entre avenida central, y el IMSS, cinco de mayo, el trece, la trece oriente, entre avenida central, y novena sur, la quince oriente, entre avenida central, y novena sur, la avenida central, entre trece, y catorce oriente, hay contraflujo habilitado, lo mismo, hay contraflujo habilitado, en la vía Tuxtla Copoya, ese es una, eh, es un camino, pues, muy transitado, Carlos, pues, hay que tener mucha paciencia, también, en, en el bulevar, en el bulevar Belisar Domínguez, desde el crucero Cañoveca, hasta la veintiuna poniente, por la reducción de, de carriles, y en el libramiento norte, poniente, desde la carretera Panamericana, hasta los bulevares Vicente Fox, y Laguitos, hay reducción, de un solo carril, en esa vía, se recomienda, pues, meterse, en el crucero Juan Cristín, hacia la colonia Plan de Ayala, para retomar el, el camino, en el bulevar Vicente Fox, y de ahí, a la carretera Chicoacén, si va a dirigirse a Santa Hernana, Chicoacén, o hacia el libramiento norte, Carlos, donde también, hay, hay tráfico, pero es más, es más, este, tolerable en ese, en ese, en esa parte de la, de la ciudad. Así que, mucho tráfico en esta mañanita, Carlos, este es el reporte que tenemos. Muchas gracias, Amir, buen día. Muy buenos días. Este reporte de mi compañero, Amir Hernández, seguimos en las mismas condiciones, por las obras que están realizando en la capital del Estado. Iber, amores amigos, es que es interesante, pues, la política, ¿no? A quienes nos gusta la política es, es apasionante. Les decía de la carta, primero le hace una entrevista a Carlos Salinas, después contesta Manuel Camacho Solís, hoy mando otra carta a Carlos Salinas. Lo trata de amnésico, Manuel Camacho, Carlos Salinas, y dice Salinas, que yo recuerde, pero aquí sí la memoria me podría fallar, es irónico. Dice, la última vez que una entrevista de Manuel mereció una primera plana fue hace casi dos décadas, cuando lo nombré comisionado por la Paz en Chiapas. Una primera plana fue, dice, hace casi dos décadas, cuando lo nombré, la última de las cinco responsabilidades que le encomendé en su carrera política comisionada para Chiapas. Hoy otra vez, dice, por mi conducto, lo logra. O sea, le dan otra primera plana a Manuel Camacho, por él, igual de tan fantasioso, pero con mucho menos imaginación, talento y olfato político que los que lo caracterizaban en aquellos días de hace 20 años. Es que 20 años, dice el tango argentino, 20 años no es nada, pero son 20 años, ¿no? Dice, Manuel se retrata cuando habla de amnésia, aunque entiendo que en su caso hay muchos acontecimientos que quisiera olvidar, pero en el ejercicio de la responsabilidad pública la memoria está documentada en las hemerotecas y los documentos oficiales. Por tocar solo un tema, dice, de los que aborda, de los que aborda mi ex colaborador, y así lo he tratado, ¿no? El de la elección de 1988, dice. Y pueden consultar las hemerotecas, dice, la crónica del entrañable Fidel Samaniego, un extraordinario periodista de lo universal y nacional que ha hecho muy buenas crónicas, hacía las crónicas presidenciales porque estuvo precisamente como asignado a la fuente de presidencia de la República. En la edición del 7 de septiembre, dice, de ese año, Ahí Camacho, entonces secretario general del PRI, declaró que había sido una de las elecciones más vigiladas de la historia, pues la oposición había tenido representantes el 72% de las casillas. Contenuante como solía ser, Camacho afirmó, con las actas firmadas por representantes de la oposición, Salinas obtuvo el voto mayoritario. Y remató, aún aplicando los criterios políticos del Frente Democrático Nacional, hoy perderé, no existe fundamento para asegurar que Joaquín Mocárdenas ganó la elección, decía Manuel Camacho Solís, defendiendo a Salinas. Defenderemos los resultados electorales que se derivan del cómputo de las 300 actas digitales, porque este es el resultado legítimo. Este resultado lo ratificó el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, entre cuyos miembros destacaban legisladores que votaron a favor, como Jaime Sabines, Antonio Sousa y Andrés Enestrosa. Es lo que le responde Carlos Salinas a Manuel Camacho, en cuanto al proceso electoral de 1988, reñido por cierto, con Temo Cárdenas Solórzano, era el candidato a la presidencia de la República, por el entonces Frente Democrático Nacional, conformado por varios partidos de izquierda, que hoy, en estos días, creo que cumple ya 20 años, el partido de la Revolución Democrática, PRD. También habla de la otra parte, dice, de mi hermano Raúl, lo único que recuerdo haber escuchado del entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, en acuerdo presidencial fechado en noviembre de 1993, y documentado en mis tarjetas, fue que, de obtener la nominación del PRI a la presidencia, Camacho daría garantías para mi familia. Me pareció entonces, y lo sigo considerando ahora, como un despropósito. Como es bien sabido, Camacho no fue candidato del PRI, fue Luis Donaldo Colosio Murrieta, en el 94. Y le dice todavía, pobre Manuel, como decía Donaldo, refiriéndose a Luis Donaldo Colosio, no aprende. Del mismo modo que creyó que podía ser presidente de México, de una línea que me mereció en la amplia entrevista, dice, que me hizo lo universal, deduce que se la dedico, y él sí, me dedica toda su energía. O sea, se sintió aludido Manuel Camacho Solís. Y ahí se va, es muy amplio, son cuatro cuartillas, que no les daría el tiempo para las aclaraciones, que le hace el expresidente a su ex colaborador, hoy flamante senador, y uno de los hombres más influyentes dentro del partido de la Revolución Democrática a nivel nacional. Y ya al final dice, una última lección para Manuel, ya en la parte final de la carta, pues no pienso dedicar más energía a su expediente, en las circunstancias actuales hay que ir en contra de los estereotipos. Conviene recordar lo que afirmó el entonces presidente Kennedy en la Universidad de Yale, el gran enemigo de la verdad generalmente no es la mentira, deliberada o pensada o deshonesta, sino el estereotipo, el mito, persistente, persuasivo y sin apego a la realidad. Son los estereotipos los que tanto daño le han hecho a nuestro país. Hay que entender que el legado de nuestra generación está en el pasado. En México, hoy, y para bien de la nación, hay ya una nueva generación de jóvenes reformadores con sentido de la historia y con visión de futuro. O sea, con esta carta, está diciendo Carlos Salinas de Gortari a Manuel Camacho Solís, es la primera y la última carta que te dedico, ya no te voy a hacer caso, y síguete viéndote en el espejo y pegándote solo, ¿no? Qué bueno que tome esa postura, ¿eh? Porque la verdad no se tiene por qué caer en dimes y diretes y estarse haciendo contestos. Y no es necesario, de 20 años después sacarse los trapitos al sol, cuando fueron buenos amigos, cuando robaron juntos, porque hubo una etapa de corrupción también difícil en México, así que mejor que no traten de poner alguna cortina de humo o pretenderse sobresalir en estos tiempos, hace bien que le deje el país a quienes gobiernan y que ellos, pues, ahí la historia de los mexicanos le juzguen lo que hicieron en su momento, en el caso de Carlos Salinas de Gortari. Hoy son otros tiempos y yo creo que hay que dejarle y fortalecer el trabajo que se está haciendo en el país y particularmente en el estado de Chiapas, que fue un protagonista importante en el surgimiento del Movimiento Armado en el 94, donde muchos de Sotana también intervinieron, aquellos curas rojillos que pretendían cambiar al mundo y llevarnos a los mexicanos a un socialismo existente nada más en su cabeza y por intereses políticos y económicos también. Hubo mucha gente que hoy deambula en la vida pública del país y si no, ahí están algunos que todavía siguen siendo funcionarios tanto del PAN como del PRI y como del PRD, el caso de Pablo Salazar que surgió de ahí del Movimiento Zapatista y muchos integrantes de la COCOPA de aquel entonces que de ahí surgieron para la gubernatura de sus respectivas entidades. Yo creo que ya tuvieron su oportunidad, insisto, en el caso de Chiapas y de México, el tiempo y la ciudadanía les va a juzgar lo hecho bien, mal o regular y hoy yo creo que es importante que dejen la oportunidad a quienes están en turno gobernando a Chiapas y México. Así es, ya con sacarlos pues ya no van a arreglar ni remediar nada, pero pues ni modo, la oportunidad es ahora y lo que importa es el presente ahora, mejorar las cosas y por supuesto a los políticos de ahora evitar cometer esos errores de antes. Pues ahí está, cuando menos la elección y un escrito más para ir para la historia de la política de México. Pues ahí está. Pero vamos a otros datos, vamos a conocer los detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le sigue usted platicando, comentando sobre la presencia de este que es el Frente Frío número 34, 34 que sigue dominando parte del oriente, el sur del Golfo de México, el sureste y la península de Yucatán en donde habrá desde luego pues alguna formación nubosa, precipitaciones que pueden ser fuertes en Tabasco, en Chiapas, así como en el estado de Campeche. El resto de la península, bueno, alguna precipitación de ligera ocasionalmente moderada, pero sí, el frente sigue su viaje hacia lo que es la península de Yucatán. La masa, la masa de aire frío que lo ha generado y que lo sigue impulsando, sigue dando lugar a temperaturas muy bajas por la mañana y la noche en los estados del noreste principalmente y en algunos puntos del oriente. También el evento de norte, lo que es el viento, viento violento y peligroso para los navegantes del Golfo de México con rachas entre los 50 y 60 kilómetros por hora y cuando llegue a lo que es el Istmo y Golfo de Tehuantepec esperaremos vientos que pueden llegar hasta los 70 kilómetros por hora. En tanto que el desplazamiento de este sistema lo hará en esa forma y por lo tanto dará también el lugar a un dominio pleno para la península de Yucatán. En tanto que las temperaturas, las temperaturas máximas en todo lo que es el gran noroeste mexicano que destaca Hermosillo con 36 grados de temperatura máxima, tal vez 32 en La Paz, 33, 34 en Ciudad Constitución, el cielo pues muy limpio, muy seco, soleado completamente. La mañana sigue en lo que es el occidente, la mesa del norte, mañana muy fría también en esa región porque esperaremos que domine posteriormente un sistema anticiclónico, un sistema que inhibe la formación de nubosidad y por lo tanto la radiación solar será plena y irá en ascenso a las temperaturas, pero sí, las mañanas seguirán siendo muy frías para los estados del norte. En tanto que en el noreste, mire usted, temperaturas todavía muy bajas, esperaremos unas 24 horas para que estos valores de temperatura vayan dando valores un poco más elevados, se vaya elevando la temperatura, el ambiente seco, cielo muy soleado, muy agradable también y que en la mesa del centro también poca humedad, poca nubosidad, mucha radiación solar, el calentamiento se va a resentir en toda esta gran zona hacia el sur de lo que es la mesa del centro y el sur de la República Mexicana también. Temperaturas que superan incluso los 30 grados, como puede usted apreciar, para Cihuatanejo y no se diga el puerto de Acapulco. El puerto de Acapulco esperaremos 32, 33 grados la temperatura máxima, poca humedad y desde luego esta es la condición que se espera en lo que es el sur de la República Mexicana, el sureste que esperaremos desde luego tener nubosidad y algunas precipitaciones fuertes en Tabasco y el estado de Chiapas. Las temperaturas, observe usted, son agradables con tendencia al ascenso al igual que en la península de Yucatán con precipitaciones fuertes en Campeche. Tenemos para lo que es Yucatán precipitaciones ligeras y en Quintana Roo, Yucatán ligeras y en Quintana Roo moderadas. Temperaturas también muy agradables en valores, así como usted puede ver, de 29, 30, incluso hasta los 32 grados. Y para la capital de la República Mexicana seguimos esperando para estos próximos días, lo que es jueves, viernes y sábado. Poca humedad en el ambiente, en el cielo, cielo muy soleado, buena parte del día, muy soleado, una que otra nubecilla puede cruzar el cielo. Temperatura máxima de 24 a 26 grados y la mínima de 7 a 8 grados. La mañana bastante fresca todavía para la Ciudad de México, pero que serán días realmente muy agradables los próximos. Esto es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. ¡Híjole! No sé, está dividida la opinión de los mexicanos en torno a la legalización de la marihuana que pretende hacer la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cada quien con su cada cual. 11 diputados manifestaron su aprobación a la propuesta de ellos, 17 son del PRD, uno del PAN, dos del Movimiento Ciudadano y uno del Partido Nueva Alianza. Esto hasta ahorita lo que se está haciendo es el consenso. Por el contrario, dice 30 legisladores, legisladores la rechazaron, 10 de ellos del PRD, 11 del PAN, 6 del PRI, uno del PT y dos del Partido Verde. Así que van ganando a los que no quieren que se vuelan marihuanos los del Distrito Federal. Para realizar el sondeo, de un asozón sondeo que se hizo, se consultó a los legisladores al interior del recinto, vía telefónica o a través de su correo electrónico oficial. Sin embargo, 10 de ellos no dieron respuesta, pero desde luego todavía siguen ganando los que no quieren. Los indecisos 15 y quienes no contestaron, el sondeo son 10, se presentan los votos necesarios para lograr la mitad más uno, 34 diputados, secar avante la reforma o puede ser hacia atrás o hacia adelante. La iniciativa es impulsada por los diputados locales perrevistas Vidal Llerenas y Manuel Granados. Plantea incrementar de 5 a 30 gramos, originalmente pedían subir a 35 gramos la dosis, la cantidad de marihuana que una persona puede portar sin ser detenido. Además, busca evitar la criminalización de los consumidores. Esa es este, la disputa que hay en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los que quieren que aumente a 30 gramos, o sea, de 5 lo que hoy permite el Código Penal Federal, de 5 gramos a 30, algunos querían de 35. Están a estar muy necesitados estos diputados de aumentar su cuota de consumo de marihuana. Pero bueno, ahí está el sondeo. Híjole, cada quien tiene su opinión, ¿no? Hay quienes dicen que al legalizarse va a disminuir así el narcotráfico. ¿Será? Pues es muy probable, porque recuerda que somos amantes de lo prohibido, entonces al estar legalizado probablemente ya eso no tenga sentido y en contraparte, pues lo hemos visto al norte del país vecino que tenemos, pues aumentaron las ventas inclusive, ¿no? Se pusieron negocios y ya... ¿Y no será que va a ser negocio para... Pero también son daños a la salud. ¿No va a ser negocio para policías? También, también puede ser. Digo, cualquier pretexto te encuentran tus 30 gramos y debemos que andes con tu código penal ahí en la bolsa o en tu vehículo, ¿no? Aquí está el código, tengo derecho 30, aquí está. Exactamente. ¿Y está con policía que no sabe leer ni escribir y no conoce leyes? Que tenemos algunos. Pero bueno. Vamos a ver al final quién gana, porque acuérdense que muchas de las reformas que se hacen a la ley del Distrito Federal siempre resultan con extensión a todos los estados de la República, entonces sin el DF esto se legaliza, pues no va a quedar de otra que varios estados y ojalá no se dé, van a tener que entrar en los 32 estados entre ellos Chiapas, a ver qué sucede. Hoy es jueves 13 de febrero del 2014, la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder trae un collage de fotografías de la inauguración del aeropuerto de Palenque que hizo el presidente de la República y el gobernador Manuel Velasco Cuello acompañados de la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga y de la Secretaría de Turismo Claudia Ruiz Macié. Dice Palenca, mayor progreso y más desarrollo el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco Cuello inauguraron ayer en la región Selva de Chiapas el aeropuerto internacional con una inversión de 1.269 millones de pesos Allí en el Soconusco inician operativos para evitar saqueo en los manglares y en el Senado 45 años por el delito de trata el Senado de la República aprobó por unanimidad modificaciones a la ley en materia de combate a la trata de personas que aquí ya lo había hecho el Congreso del Estado de Chiapas En la contraportada ya no es noticia pero bueno de todos modos se lo vamos a decir la principal de contraportada encontró un lazo con una camioneta como siempre un taxista chocó que le digo ya no es noticia la noticia sería que algún día las autoridades de transporte municipal y estatal intervinieran para evitar este tipo de accidentes provocados por servicios vehículos de transporte público sobre todo cuando llevan pasajes sobre todo los colectiveros que llevan de 14 a 16 pasajeros todos los días y andan chocando y mal matando a la gente allá en Sintalapa de Figueroa Colón retienen a dos personas un grupo de habitantes de José Castillo Tielmas los vio sospechosos y los detuvieron y los entregaron a la policía para que investigaran Tuxtla Aeropuerto hoy se muere prensada dentro de taxi lo que decíamos Adriana Adame Rojo de 33 años de edad se dirigía a tomar su vuelo para regresar a Tijuana chocó el taxi y murió prensada insistimos mientras las autoridades de transporte no hagan nada esto va a seguir sucediendo en Tuxtla Gutiérrez aquí en Tuxtla se incendia bodega y moviliza a rescatistas al parecer el siniestro se derivó por un cortocircuito del obsoleto cableado dentro de la propiedad de una constructora y en la Libertadores triunfal debut de León las panzas verdes se convirtieron en líderes del grupo 7 del torneo al derrotar dos goles a uno al Flamengo de Brasil y es de Brasil ¿verdad? Flamengo de Brasil y hasta eso se dieron el lujo de fallar un penal lo bueno que esto pues este es por el número de puntos así que va a la cabeza ya con tres puntos el equipo de los panzas verdes del estado de Guanajuato en la sección de opinión están Jesús Belman Belman Vázquez servidor Carlos César Núñez Martínez el maestro Catón Mauricio Merino y Silvia Oyanguren hoy en la sección de opinión del periódico Cuarto Poder y esta es la portada y contraportada del jueves 13 de febrero del 2014 a unas horas de celebrar el día de San Valentín desde luego tomen sus precauciones van a haber quizá algunas prisas en el centro de la ciudad por las compras de último momento para quienes dedican o hacen ese espacio para regalarle algo a alguien sobre todo en esta fecha tan importante para algunas personas y pues bueno desde luego también invitarlos a que adquieran la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo siete pesos pero también puedes checar toda esta información a través de nuestro sitio web www.cuartopoderruzco www.cuartopoder.mx ahí tiene disponible toda la información de las diferentes secciones y también la opinión de los columnistas a través de nuestras redes sociales en Twitter nos encuentra como www.cuartopoder.mx ahí le ofrecemos puntualmente toda la información que va ocurriendo al momento y a través de nuestro canal de YouTube les recuerdo que están los bloques informativos la síntesis de noticias al momento la síntesis deportiva la síntesis nacional y la repetición de este espacio informativo que es alrededor de las dos de la tarde por si se perdió la emisión en vivo en punto de las nueve de la mañana a través de nuestro sitio web con esto vemos al final de la información Carlos muchísimas gracias a ti Iber sobre todo a usted que nos vayan a escuchar buenos días que tengan un excelente día esto es noticia al momento que nos vayan a escuchar y nos vayan a escuchar a ti Iber y nos vayan a escuchar y nos vayan hasta la próxima